Colón es el primer sujeto moderno, como dice Enrique Dussel. En Colón lo que tenemos es la prefiguración del hábitus del conquistador, es decir, un varón que va respaldado por una fuerza armada en búsqueda de medios de enriquecimiento rápido. Pensar la tierra como objeto de saqueo y como botín de guerra. Pensar la alteridad como inferioridad y como fuerza de trabajo explotable. Pensar el cuerpo de las mujeres como objeto de propiedad, de consumo, de descartes. Los dos grandes pilares de las fuentes de poder de las grandes potencias son el poder financiero y el poder militar. Dos tipos de poderes que están sólidamente fundados en el poder mineral. Por eso decimos, la minería es fundamental en un sentido material y en un sentido simbólico para los medios de poder hegemónicos de este mundo. Si uno se fija, la gran cantidad de metales que se extraen hoy van al oro, que se usa en un gran porcentaje, más del 90% como reserva de valor, como base del sistema financiero. Y en otra gran importante medida, el resto de los minerales, la principal demandante consumidora de minerales es la industria militar. En esta genealogía, la constitución del poder colonial moderno, que está en los orígenes del capitalismo, cobra una importancia determinante el descubrimiento del Cerro Rico del Potosí en 1545. Las ciencias sociales hegemónicas, eurocéntricas, están o nos han acostumbrado a tener como hitos marcadores de los orígenes de la modernidad o la revolución francesa como revolución política y la revolución industrial como revolución económica. Y son acontecimientos del siglo XVIII. Nosotros decimos que si ponemos una mirada un poco más amplia, en realidad la modernidad nace con la revolución mineral a partir de la puesta en explotación del Cerro Rico del Potosí. Esa plata le permitió, digamos, al reino de Castilla y de Aragón constituirse como el primer estado moderno, el primer estado territorial moderno. le permitió a Castilla y de Aragón constituirse como el estado a partir de la profesionalización de su aparato militar y la racionalización del régimen burocrático a través de un sistema jurídico donde el desafío de la corona pasaba por tener capacidad de mando sobre territorios de poblaciones que estaban a grandes distancias. Me estoy refiriendo a las colonias. Entonces, digamos, el desafío de apropiarse y controlar la explotación de la plata fue el mecanismo que permitió el proceso de conformación del estado moderno. Y el primer estado moderno fue España, digamos así. Eso correlativamente permitió el eurocentramiento de la economía. La economía de intercambio del Mediterráneo se globaliza a partir de la intensificación del comercio que le permitió a España tener el acceso a la plata para comprar más mercancías de China. Entonces, digamos, hay ahí todo un proceso de transformaciones a distintas escalas geográficas en el plano global, en el plano regional y en los planos locales, pero también en el plano económico, político, ecológico incluso, y jurídico-institucional, que nos permite decir que efectivamente el Cerro Rico del Potosí implicó los orígenes, ¿no es cierto?, de la modernidad y de toda la institucionalidad moderna. Incluso, la economía moderna tiene la particularidad de estar centrada en la esfera del valor de cambio, de los valores comerciales y de los valores mercantiles. La gran línea divisoria que yo me permitiría trazar entre lo que sería una economía tradicional y una economía moderna es que la economía tradicional es una economía que está centrada en los valores de uso, en la producción regida y orientada para la satisfacción de las necesidades vitales de una población. En cambio, la economía moderna se rige por el mercado y por el valor de mercado de las cosas. Entonces, las definiciones sobre qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, desde el punto de vista de la economía tradicional está afincado o arraigado en una estructura de necesidades. Y en el caso de la economía moderna, esas decisiones se toman en función de la cotización de los valores que toman en el mercado. Entonces, ahí eso implicó cambios muy importantes para el trabajo. Y esos cambios, ¿no es cierto?, tienen que ver con la diferenciación que hay entre el trabajo que lo modernidad va a llamar el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Para la economía moderna, el trabajo productivo es aquel que puede medir los productos de trabajo en función del valor de mercado de los productos que se venden. En cambio, el trabajo reproductivo tiene que ver con la capacidad de los bienes o servicios que produce ese trabajo en términos de satisfacción de necesidades. Esto, por supuesto, como pueden imaginar, tiene consecuencias en términos de la configuración de una economía patriarcal por las implicaciones que se han dado históricamente en términos de la división sexual del trabajo. Entonces, hay toda una transformación que empieza, como dije, en la revolución mineral del Potosí mucho antes, por lo menos dos siglos antes, que la que conocemos con la revolución industrial que aconteció en las ciudades de Liverpool, Manchester, en Inglaterra, en el siglo XVIII. Con la explotación del Potosí se estructuró el extractivismo no solamente como una forma de explotación de la economía local, de la zona de mina, etcétera, sino el extractivismo como una relación global del capitalismo mundial en términos del vínculo que se da entre centro y periferia, entre las economías imperiales y las economías dependientes, a partir de una división internacional del trabajo que asigna a las colonias el lugar de proveedores subordinados de materias primas. La base de la dependencia económica y, por tanto, también política, tiene que ver con esa división internacional del trabajo. La idea del extractivismo, entonces, da cuenta de la marca colonial y el rasgo intrínsecamente colonial de la acumulación capitalista a escala global. El capitalismo no puede prescindir del extractivismo, porque el extractivismo supone una dinámica de explotación de recursos naturales por pocos y para pocos. Entonces, en ese sentido, las colonias son las proveedoras de materias primas para el consumo oligárquico que se da en las élites del poder mundial. Entonces, en ese sentido, me parece importante resaltar que el extractivismo no es solamente un problema ambiental, no es solamente un problema de que hay una sobreexplotación de recursos naturales que termina degradando, destruyendo los ecosistemas y afectando la productividad económica de esas geografías, sino que también es fundamentalmente un problema político, porque extractivismo supone la concentración del poder y de la capacidad de decisión sobre territorios, poblaciones, recursos, etc. Y es un problema político y económico en el sentido de que el extractivismo supone una estructura de clase fuertemente desigual, donde hay una élite que tiene el control y la capacidad de disponer de los territorios y de la fuerza de trabajo de la población y que, por tanto, también controla políticamente todo el proceso productivo. Por eso es que, digamos, la economía extractivista es la economía colonial. Esa economía colonial se instituye con el conquistador y el colonizador en el siglo XVI, pero en el siglo XIX fueron las oligarquías que produjeron las revoluciones de independencia las que sustituyen con élites criollas el papel de los conquistadores. Entonces, yo diría que esa matriz que se forma en el siglo XVI tiene mucho para decirnos y para poder analizar críticamente la estructura social, económica, política y ecológica de las sociedades latinoamericanas en el siglo XXI. Si se quiere, América Latina en el siglo XXI sigue siendo una gran mina, una gran plantación. Proveedores de materias primas para el capitalismo industrializado. Vendemos materias primas, importamos productos industrializados. Si se quiere, hay élites de clases y grupos de clases muy cerrados y muy selectos que tienen el control de la tierra y de las exportaciones de esas materias primas y que ejercen una capacidad de presión sobre el sistema político que tensiona los regímenes democráticos o electorales. Por eso, me parece clave pensar el extractivismo no solamente como un problema ambiental, sino como un problema de injusticia social, de grandes desigualdades de clase y también como un problema político, como concentración del poder que termina generando rasgos estructurales autoritarios al sistema político.